Hola chicos, yo me llamo Andita, muy buen video Chicos, mira, hoy voy a hacer bailar con cosas de TikTok, de todo, de todo, ¿verdad? Un poco de todo, ¿ok chicos? ¿Cómo que estás hecho pie? ¿Me he hecho pie? ¿Que estás hecho pie, en serio? ¡Qué asco! Vamos, ven Tu almohada Bebé, lo siento ¡Tania! ¡No, lo siento, no me regañes, por favor! Bueno, pues Ven, ven Espero que no muera a nadie en esta, ¿vale? Vale, vale, vamos a ver No tocaré la boca, ¿no? Vamos a poner música También suscribiros a Isbam Arroyo con gato Y va en arroyo con gato, ¿ok? Primera canción En romano ¡Suscríbete al canal! Maquina mea de cursos eo ser el mayor pilot Salve, traga de volant, traga de volant por 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 Tu ești fan de mașină, caștomba Un de femeie, bună, bună de agresar Un de colega, tu care aș putrințar Tipu de galega, de galega, m-aș fi pegar Dormir, arată camoje Sacsica Ferrari de coloare roșie Tu ești un spectacol, eu te primez de la loge Lasă-mă inima mea Te-aș face test, dragi, non-stop Spune-mi dacă pot Tu, mașina mea de curte E eu cel mai tare, firo Sabte, drag de volant, drag de volant 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 Drag de volant, drag de volant, drag de volant Drag de volant, drag de volant, drag de volant ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós!